El querer que yo te tenía, que poquito me ha durado Cuando a mi mafartita vacía, tu me veas de abandonar Olvidarte no consigo ni un solo momento, pues tu nombre va mi pensamiento Y tu imagen la veo en todas partes, sin motivo ni razón Porque al cabo del bar, tu lado este desencadio A mi pobre corazón Compañera, que yo no puedo dejar de quererte Y prefiero mil veces la muerte, que vivir sin tenerte a mi vera Amarilla como la señora, voy a verme tasqueado Y yo triste, arzada y compañera, que tú con otro, tú ya estás casado Olvidarte no consigo ni un solo momento, pues tu nombre va mi pensamiento Y tu imagen la veo en todas partes, sin motivo ni razón Porque al cabo del bar, tu lado este desencadio A mi pobre corazón Compañera, que yo no puedo dejar de quererte Y prefiero mil veces la muerte, que vivir sin tenerte a mi vera Ay, compañera La, 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 la La, 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 la. Que feliz vivía yo, pero Dios te la llevó tanto como me queridía. Con cariño me criaba y me daba todo lo que yo pedía. y su mayor alegría, la, 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 era Bernami cantando decir bien, disfrutando como antes yo vivía pero Dios se la vino a llevar, maldito y caramba, tarde no la merecía es difícil encontrar, la, 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 una mujer que te quiera como aquella compañera que Dios me vino a quitar. Hoy lloro de noche y de día, estoy tan solo y tan triste, la felicidad no existe, que dolor de madre mía, traba como quiera y como fuera, para cuidarme venía, y a lo que yo le decía, ella siempre estaba alerta, que lástima desde muerta, que dolor de madre mía, que dolor de madre mía, que dolor de madre mía. ... No, 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 no. No, 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 no.